Música Hola, buenos días, bienvenidos al curso online de español. Me llamo Carlos Izquierdo Tobías y soy ex profesor visitante de Yamia Mili Islamia en Nueva Delhi. Ahora nos encontramos en el módulo 29 del paper Historia de la literatura hispanoamericana 2. En este módulo vamos a hablar de algunos grandes maestros de la narrativa y precursores del boom. En este módulo nos concentraremos en tres figuras literarias de primer orden. Aunque Miguel Ángel Asturias, Alejo Carpentier y Julio Cortázar aparecen en ocasiones relacionados con el boom de la literatura hispanoamérica, los tres comenzaron sus andanzas literarias antes de los años 60. Podríamos decir aquí que el boom ayudó a redescubrir a estos autores y a confedirles mayor fama y reconocimiento. La cuestión del realismo mágico es esencial para situar la obra de los tres narradores como veremos en las siguientes secciones. Miguel Ángel Asturias Rosales nació en Ciudad de Guatemala el 19 de octubre de 1899 y murió en Madrid el 9 de junio de 1974. Fue escritor, periodista y diplomático. En su obra novelística se propuso rescatar el sustrato y la persistencia contemporánea de la cultura maya-quiché, renovar el lenguaje de la novela con técnicas vanguardistas y retratar la situación neocolonial que sufrió su país. En 1967 recibió el premio Nobel de Literatura. José Miguel Oviedo nos recuerda que Asturias comenzó a explorar sus raíces indígenas cuando se encontraba en Europa, especialmente en París, a partir de 1923. Su tesis del mismo año, titulada El problema social del indio, nos muestra a un Asturias muy diferente del que compondrá el señor presidente y hombres de maíz. En su estudio, el guatemalteco muestra una postura extremadamente racista que define a la población indígena como el resultado de una degeneración física, psíquica y moral y propone traer inmigrantes de origen centroeuropeo que mejore la composición social como se hace con el ganado. Hacia 1930 el escritor ya muestra un cambio radical en su percepción del indígena. En el entorno de la vanguardia europea y los acontecimientos que entonces estaban azotando al viejo continente, Asturias recordó la pobreza, la explotación del indígena, los abusos de la dictadura de Estrada Cabrea, pero también la herencia maya de Guatemala y así redescubrió su país de origen. En París estudió antropología del mundo maya con el etnógrafo francés Georges Reynaud de la Sorbona. Cabe recordar aquí que este interés por la antropología es similar al que mostró el sector radical del primer grupo de surrealistas de Miseau, Batelle o Leiris. El primer libro de Asturias, Leyendas de Guatemala, publicado en Madrid en 1930, deja ver claramente la seducción que la fantasía y la sabiduría antigua maya ejerció sobre el autor. Aunque los siete textos con los que cuenta podrían considerarse cuentos, Paul Barerín los llama historias, sueños, poemas. José Miguel Oviedo los define como relatos mitopoéticos más a tono con la imaginación prehispánica que constituyen el germen de lo que más tarde será el realismo mágico. En ellos, los personajes son una mezcla de dioses en un mundo que es a la vez cielo e infierno. El proceso de creación de la novela El señor presidente fue arduo y prolongado. Se trata además de un experimento con el lenguaje narrativo y presenta al pueblo como víctima del poder de un hombre y a la vez como fuerza creadora. La novela presenta la historia como una cárcel y la política como un infierno que lo consume todo. Es por ello, escribe Oviedo, que la crítica se ha referido al libro como novela del miedo. El señor presidente es como una divinidad cruel que castiga arbitrariamente a sus súbditos. El texto replica las jerarquías teológicas maya-quichés, mostrando al presidente como Toil, dios del fuego, que busca sacrificios humanos. Sus cargos de agregado cultural en México y en Buenos Aires y luego embajador de París, no impidieron que Asturias continuara su labor literaria. De esta etapa son libros de poesía, teatro y ensayos y novelas como Hombres de Maíz, la trilogía habanera que conforman Viento fuerte, El papa verde y Los ojos de los enterrados, y el reportaje novela Weekend en Guatemala sobre el golpe militar financiado por los Estados Unidos contra Jacobo Arbent. Para muchos críticos, Hombres de Maíz es la obra maestra del autor. Obra de gran complejidad, revela el gran conocimiento que Asturias tenía de la mitología indígena. El título hace referencia a la cosmogonía ancestral del Popol Vult, que describe las diferentes etapas de la creación del mundo. El título hace referencia a la cosmogonía ancestral del Popol Vult, que describe las diferentes etapas de la creación del mundo. Primero los animales parlantes, luego los hombres de barro, los de madera y finalmente los de maíz, origen del pueblo quiché. La novela se nutre de relatos mágicos, primitivos, personajes y hechos históricos, secciones psicoanalíticas, prácticas de hechicería, realismo, indigenismo, vanguardia, etc. En esta conjunción babilónica, el tiempo real se mezcla con el mítico. José Miguel Oviedo advierte de que el texto de Asturias bien puede referirse no solo a la cultura mesoamericana, sino a todos los pueblos casi llevados o totalmente llevados a la extinción por invasores. Vamos a hablar ahora sobre Alejo Carpentier. El cubano Alejo Carpentier llevó a cabo un proyecto novelístico que aglutinó numerosas tendencias, vanguardia, negrismo, existencialismo, barroco, universalismo, americanismo, historia, revolución, mito, civilización y primitivismo, identidad cultural, etc. y transformó por completo la narrativa hispanoamericana. Aunque muchos sitúan su lugar de nacimiento en La Habana, también se cree que pudo haber nacido en Suiza. En cualquier caso, se sabe que sus padres no eran cubanos. Su padre fue un arquitecto francés y su madre una profesora rusa amante de la música. Ambos parecen haber transmitido sus intereses a su hijo, de cuyas novelas tanto arquitectura como música forman parte. Las ciudades de su vida fueron La Habana, París y Caracas. En la capital cubana se acerca a la vanguardia con el grupo minorista y la revista de avance. Su lucha contra la dictadura de Gerardo Machado termina con su exilio en París entre 1928 y 1939, donde es testigo de la crisis del surrealismo y trabajó como técnico de radiodifusión y grabaciones musicales y corresponsal de revistas cubanas. En 1939 regresa a Cuba donde sobrevive con la música y la enseñanza. En 1943 viaja a Haití por primera vez y descubre la concurrencia de historia y fantasía que los habitantes del país comparten y que, se dice, se encuentra en la génesis del reino de este mundo. En 1945 se autoexilia a Caracas hasta 1959. Este es considerado el periodo más fecundo del autor, ya que en estos años publica El reino de este mundo, Los pasos perdidos y el acoso y termina en Siglo de las luces que aparecería más tarde en 1962. El reino de este mundo estaba acompañado de un prólogo que luego apareció en Tientos y diferencias del 64 bajo el título de De lo real maravilloso americano. Este prólogo es el primer manifiesto de la estética novelística conocida como realismo mágico. Carpentier prefirió la expresión real maravilloso ya que hacía más clara su crítica al surrealismo y a la literatura comprometida. Las maravillas reales de Haití, advierte Carpentier, evidencian el desgaste de lo fantástico en Europa, especialmente en las técnicas surrealistas que no son más que juegos y trucos en comparación con la exuberancia de los prodigios de la realidad americana. Y es que en el nuevo continente, lo real contiene lo verdaderamente maravilloso. La otra tendencia que Carpentier pretende atacar es la de la literatura comprometida que propuso Guide y popularizó Sartre y los existencialistas porque para estos lo real es básicamente político. Con lo real maravilloso, Carpentier supera a la vez que unifica estas dos tendencias anteriormente antagónicas. En su obra, la exhaustiva documentación histórica permite el surgimiento de una inesperada alteración de la realidad, el milagro, de una revelación privilegiada de la realidad, de una iluminación ineditual o singularmente favorecedora de las inadvertidas riquezas de la realidad. El reino de este mundo nos muestra un mundo en el que la historia alcanza el mundo del hechizo. Mientras que los hechos que cuenta la novela, el régimen colonial francés, las rebeliones de Macandal y Buchmann, la monarquía negra de Harry, Kriytov, etc., se encuentran en los libros de historia. Estos son presentados en una lógica en la que la historia es contrariada por anuncios y presagios que niegan su causalidad. Los hechos son aquí ficcionalizados, anunciados con señales divinas y encerrados en un ciclo de repeticiones. El siglo XVIII en el que se desarrolla la novela es ideal para los propósitos de Carpentier. Junto con el reino de este mundo, las novelas, los pasos perdidos y el siglo de las luces forman lo que se conoce como la trilogía de lo real maravilloso. Los pasos perdidos supone la primera gran síntesis de la concepción novelística de su autor. Concebida como una precisa obra de arte, la novela es un compendio de múltiples modelos narrativos, desde la novela de aventuras y descubrimiento, pasando por el diario de viaje hasta una meditación sobre el arte. En la trama, un hombre busca los orígenes de la música a través de los instrumentos y para ello viaja a la selva. También alude a la vida del propio autor el hecho de que el protagonista se vea en la encrucijada entre la cultura europea y las raíces criollas. Carpentier parece proponer como solución que la patria es el mundo de la creación artística. El barroquismo de la novela revela el horror vacui del mundo del cubano en el que las descripciones y digresiones ahogan el escaso diálogo. La narración pone el énfasis en los innumerables objetos y detalles de la historia. Con la idea de que la realidad americana no había sido aún designada, Carpentier se deja llevar por un nominalismo que pretende encontrar la palabra precisa para cada cosa y con la pasión de un enciclopedista o coleccionista. Un buen ejemplo de este celo erudito es el pasaje donde el narrador ha de inventar nombres para objetos no antes nombrados de la naturaleza. El siglo de las luces, al contrario que los pasos perdidos que se concentraba en un personaje, sigue a una multitud de personajes ficticios que se encuentran con personajes reales. La novela explora con un obsesivo barroquismo pero con un gran rigor estructural los ecos de la revolución francesa en el Caribe, cómo alimentan la rebeldía del continente y cómo cambian y regresan a Europa para estimular la resistencia española contra las fuerzas napoleónicas. El hecho de que la guillotina sea la primera imagen que nos ofrece revela la importancia de las nociones de fracaso y violencia en su entendimiento de la historia. Carpentier escribió más novelas que no podemos analizar aquí por cuestión de espacio pero que muestran la maestría de este autor en el género. Se trata de concierto barroco, el recurso del método, la consagración de la primavera o el arpa y la sombra. Vamos a hablar ahora sobre Julio Cortázar. El argentino, aunque nacionalizado francés en 1981 en protesta contra la dictadura argentina, Julio Florencio Cortázar nació en Bruselas, Bélgica, el 26 de agosto de 1914. Uno de los escritores más innovadores de la literatura hispanoamericana y excelentísimo cultivador del relato corto, también fue el autor de la original Rayuela, una novela que permite al menos dos órdenes de lectura y de la que hablaremos más adelante. Julio Cortázar nació en Bruselas ya que su padre era funcionario en la Embajada de Argentina en Bélgica. Huyendo de la Primera Guerra Mundial, los Cortázar llegaron a Suiza y después se instalaron por un tiempo en Barcelona antes de viajar a Argentina, en cuya capital, más concretamente el suburbio de Banfield, pasó su infancia al escritor que nos ocupa. Estudió magisterio y letras y trabajó de maestro en el campo por varios años. Viajó con una beca en 1951 a París, ciudad en la que más tarde se instaló como traductor de la UNESCO. El boom le confirió una gran popularidad. Su preocupación por las clases más marginadas lo acercó a los movimientos de izquierdas. Es por ello que visitó Cuba en 1962, Chile en 1990 para la toma de posesión de Salvador Allende y Nicaragua en 1976 en respaldo a los sandinistas. Su defensa de los derechos humanos es el motivo de la publicación de Dosier Chile, El libro negro y Nicaragua tan violentamente dulce. Julio Cortázar dejó este mundo en París el 12 de febrero de 1984. En Cortázar encontramos a uno de los mayores innovadores de la lengua castellana y su narrativa. Marcadamente experimental, su obra se desarrolla en la encrucijada entre lo real y lo fantástico y es por ello que ha sido catalogado dentro del realismo mágico y el surrealismo. Sus cuentos fantásticos no buscan la alegoría metafísica de Borges, sino lo inquietante en lo cotidiano. Es en lo ordinario donde la vida adquiere infinidad de formas que cuestionan la razón y el pensamiento convencional. Tiempo y espacio aparecen constantemente interrumpidos, exigiendo al lector un nivel de participación mayor que en un texto convencional. Los principales temas de sus escritos son Su primera publicación fue el libro de poemas Presencia que firmó con el seudónimo Julio Dennis. Cortázar es más conocido como narrador, pero la poesía aparece en libros como el mencionado o en obras mixtas en las que la prosa incluye poemas como es el caso de Historias de Cronopios y de Famas, Un tal Lucas y Último Round. El primer libro de cuentos del argentino fue Bestiario de 1951 y la primera obra que firmó con su nombre. Mientras que los cuentos suelen seguir una estructura más bien clásica dentro de los patrones del género, las novelas son marcadamente rupturistas. Es el caso de Rayuela. Rayuela narra las tribulaciones de Horacio Oliveira, un intelectual argentino en París y más tarde en Argentina. El argumento es algo tradicional. Un hombre busca a la desaparecida mujer que ama. La así llamada antinovela o contranovela pretende cuestionar el concepto autoritario de la novela decimonónica no por medio de un cambio de narrador, ya que éste sigue siendo la tercera persona, sino con su carácter fragmentario y aluvional y su estructura innovadora que permite lecturas en diferentes órdenes. Una lectura convencional, siguiendo la secuencia de principio a fin. Otra lectura tradicional, que propone Cortázar, que consiste en leer los capítulos del 1 al 56, prescindiendo del resto. Otra lectura en un orden que decide el lector. Y por último, otra lectura siguiendo el tablero de dirección, que al principio del libro propone Cortázar y en el que se saltan y se alternan capítulos y se incluyen textos de otros autores. Y terminamos aquí este módulo. Muchas gracias. ¡Gracias!